Bueno, sigan disfrutando, sigan bailando, porque nosotros continuamos ahí con más sabor Y esto que soy ni dice, la jaula de acero maestro, cuéntala Tengo una jaula de acero para agarrarme a una paloma Tengo una jaula de acero para agarrarme a una paloma Aunque se vaya pa'l cielo, me voy buscando su aroma Aunque se vaya pa'l cielo, me voy buscando su aroma Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela, con cuidado Y aquí tengo tu sobrita para tenerte al mirado Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela, con cuidado Y aquí tengo tu sobrita para tenerte al mirado Y vuela, vuela, palomita, que yo te alcanzo Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Porque si no entra la jaula, me la agarraré volando Porque si no entra la jaula, me la agarraré volando Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela, con cuidado Y aquí tengo tu sobrita para tenerte al mirado Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela, con cuidado Y aquí tengo tu sobrita para tenerte al mirado Vuela, 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 vuela Esta noche, a bailar sin parar, como inigualablemente lo hacen, con la música de Buenaco Swing, nosotros seguimos con más, con el acordeón de oro, Miguelito y suena, y dice, para que lo bailen los caballeros, hasta Houston, Texas. ¡Suscríbete al canal! Y en un banquillo se me sentó, un licenciado y un juez de letras, como culpable me sentenció, pena de muerte pedía la gente, hay cielo alto lo que sentí, y les confieso sinceramente que con mi niño me estremecí. Yo no le demone a la ballena, que ella es la dueña de la enchomada, es el horrible San Juan de Ulúa, donde las penas voy a pasar. Una mañana en mi Bartolina, un pajarillo me fue a cantar, era mi madre que por madre a ver a tu hijo amado le fue a cantar. Que tú haya muerto allá en los mares, vaya mil rentos a secultar, una plegaria por Dios, le pido que fui culpable de tanto amar. Y continuamos, y no esperamos, a la gente que sigue bailando, nosotros seguimos tocando porque siguen disfrutando esta hora de esta noche, y seguimos con música cien por ciento colombiana, recordando esta música del maestro Aniceto Molina, que en paz descanse, sí señor. Y lo vamos con esto, se llama... La burra tuerta y dice así. Yo tengo una burra tuerta, que me da mucho trabajo, yo tengo una burra tuerta, que me da mucho trabajo, cuando la pego del carro, sin empezar para el relajo, cuando la pego del carro, sin empezar para el relajo. Juana, que que te bote. Juana, no te tanta duda. Juana, llegamos pronto. Juana, no te mi patura. Juana, no te mi patura. Juana, no te mi patura. Juana, quiere que te amantes. Juana, no te tanta duda. Juana, llegamos pronto. Juana, no te mi patura. Juana, un golpe demundo. Juana, le puso el nombre de Juana, voy a llamarla por su nombre. Y la burra condenada, rebusándome responde Y la burra condenada, rebusándome responde ¿Cuánto quieres que te mante? ¿Cuántas estas claruras? ¿Cuántas llegamos pronto? ¿Cuántas de mi pastura? Y así continuamos Saludos especiales ahí para Rubén Palacio Saludito viejón, ese es mi gente de Corinto Arriba Corinto Morazán, papá Arriba la laguna de Corinto Esa gente de Llano Grande Esa es mi gente en general, gente de Morazán, por supuesto Siendo gente de La Unión por ahí, Santa Rosa de Lima Saludos especiales